Bienvenidos de nuevo a Tokyo Animation Hoy vamos a instalar una cosa que se llama Adrenaline Que nos sirve específicamente para poder Jugar juegos de Playstation 1, PSP y algunos otros emuladores Lo que vamos a hacer es, vamos primero a lo que es el H5 Le damos iniciar, le damos que si Y ya una vez que cargamos le vamos a dar salir Esto ya es un proceso que tenemos que hacer siempre que apaguemos y prendemos la consola Bueno, ahora nos vamos a ir a Vita Show Le vamos a iniciar Y nos vamos a ir a Ya saben Select Y le vamos a decir que va a estar conectado en De fondo Bien Ya estamos en la computadora de nuevo Lo que vamos a hacer ahora es Entonces volvemos a conectar a nuestro PSP Ya habiendo habilitado Este con select Le damos ok Vamos a meter nuestra IP del PSP El puerto El nombre Y le vamos a poner que no le vamos a meter con trasera Le vamos a dar conexión Bueno, aquí abajo les dejo el link Para que descarguen El archivo Yo aquí lo voy a guardar en PKI Eso los voy a dejar aquí abajo también Lo vamos a copiar Y vamos a ir a la raíz de la USB De la tarjeta Y nos vamos a ir a PKI Y aquí lo vamos a copiar Hasta aquí es el proceso de este lado Lo que vamos a hacer es cerrar Cerrar Bien, ya una vez en la PCP Lo que vamos a hacer es irnos a Como normalmente estamos acostumbrados A O X0 Y aquí nos vamos a ir a PKI Donde guardamos el archivo Y nos vamos a ir a Adrenaline BPK Que pesa 419 Le vamos a decir que si Vamos a dejar que si instale Nos va a dar el aviso Le damos que si Vamos a esperar a que termine de instalar Listo Y hasta aquí llegamos por este lado Ahora Lo que vamos a notar es que ya nos aparece Adrenaline aquí Con este lo que vamos a poder emular Son muchas cosas La versión que nos está descargando Es la versión 661 Le vamos a dar X para descargar el firmware Va en el 3% Aquí nosotros vamos a poder bajar Todo lo que queramos en cuanto a emuladores Este Juegos Juegos De PCP Juegos ISO De Playstation 1 Bueno Playstation 1 Playstation PSP Playstation 4 Double Vamos a poder emularlos desde aquí Lo único que hay que hacerlos es Ir al PKG Descargar el juego Y levantarlo desde la misma consola Pues bueno este tutorial es un poco más corto Vamos a esperar A que termine de levantar Y Es todo Realmente no se necesita gran cosa para instalar Este plugin Y Bueno Vamos a abrirlo a nuevo Vamos a darle El 661 La opción Sugerencias Y un tipo Ok Listo Vamos a instalar el pvp en la Numericard Por fin Por fin podré tener mi Metal Gear Versión española De la Desde la tienda Listo Dice que ya se instaló Correctamente Vamos a instalar X Vamos a presionar X Para correr Y ahí está nuestro PCVita PCP Aquí lo vamos a configurar Listo Listo Y tenemos las posibilidades de utilizar el teclado De la Vita Y tenemos las posibilidades de utilizar el teclado Ustedes se fijan Fue relativamente rápido Vamos a dar a aceptar Y listo Nosotros podemos acceder A nuestra tarjeta de memoria Desde aquí Y aquí En juegos Se van a ver Los juegos que nosotros Hayamos descargado Desde la tienda PKG Eso es todo por hoy Para que les haya gustado Siganse suscribiendo A los dos canales TK Gamer Tokio Animation TK Gamer Pro Y Tokio Animation Les agradecemos a todos Aquí les dejo los links Aquí abajo Eso es todo por hoy Cualquier duda o sugerencia Aquí abajo Saludos a todos TK Gamer Pro ¡Gracias!